del Día de la Mujer con promociones exclusivas. Bien, nosotros ahora vamos a hacer una pausa bien cortita, breve, de un minuto, dos minutos, y venimos... Ah, ya estamos, ya estamos con la cena, perfecto, ok, ok. Entonces, no nos vamos a la pausa, me dice el señor, la señorita Federica Lovinsud, dijo, acá se pone el aire ya. Laura, dejá de pausear, dice, dejá de pausear, pausar, ¿no? Vamos con Sebastián Boldrini, el Secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, porque se acaba de brindar una conferencia de prensa donde se vieron a conocer detalles de lo que dejó la temporada de verano, la parte más fuerte de la temporada de verano, porque ahora continúa durante todo el mes de marzo, pero enero y febrero, sin lugar a dudas, es el segmento estival más convocante. Y hay estadísticas, hay números, promedios, que ha dejado esta temporada de verano, pero alguien que sabe y nos va a dar detalles es justamente el Secretario de Turismo. Sebastián Boldrini, ¿cómo está? Buena mañana, gracias por estar del otro lado. Seba, vos sabés que estás muteado, fijate a tu izquierda en la pantalla, el loguito del micrófono, activalo, a ver si te podemos escuchar ahora. Ahora sí estamos. Ahí estamos, Seba. ¿Cómo andás? Gracias por estar allí. Bien, Jorge, todo bien. Realizamos el balance de lo que fue esta temporada 2021, donde, bueno, fueron los números que hicimos, si bien mucha estadística, de la cual ya pusimos discusión a los distintos medios para que puedan tenerla, pero podemos rescatar, y algo que nosotros hemos coincidido con las distintas cámaras y asociaciones que regulan el turismo, que ha sido una temporada buena, aceptable, obviamente no es la solución para una parte del turismo, por algunos casos como el tema de la hotelería 1 y 2 de Estrella, como lo aclaraba Leonardo González, presidente de Azoga, pero en términos generales se pudo trabajar, como dijo un migrante de la Cámara de Turismo, al tener una temporada ya, ha cambiado, ha sido distinta, y por suerte ha venido gente, y Córdoba ha sido una provincia más elegida a nivel nacional, y la verdad que eso nos deja tranquilidad. Seguro que sí. Sebas, contanos algunos datos estadísticos, por ejemplo, ¿hay promedio de pernoctación que se ha podido destacar? Sí, no. Nosotros hemos tenido un promedio de ocupación de 4.5. La señal no es de la mejor, me parece, ¿no? No, no tenemos buena señal, Seba. A ver, vamos a probar una vez más, vía Zoom, si no, hacemos el corte y nos comunicamos telefónicamente contigo, ¿te parece? Pero probamos una vez más, a ver si grabamos la señal, ahí se va. Me decías el promedio de pernoctación, ¿de cuánto ha sido? El promedio de pernoctación ha sido de 4.5 noches, es más bajo que la del año pasado, pero bueno, hemos tenido nosotros un turismo más fraccionado, donde el turista eligió menos cantidad de noches, pero se fue renovando este turista, y por eso hemos tenido desde el mes de diciembre hasta lo que culminó el mes de febrero, una gran afluencia, y bueno, eran 4 noches. ¿Se pudo sacar el gasto per cápita, Boldrini, digamos, un promedio general durante enero y febrero, lo que ha gastado el turista por persona? Todo es a la continuidad turística, todo lo que va a ser el mes de abril y el mes de mayo, que ya hay cerrado una buena cantidad de ventas. Bien, Sebastián, ¿ahí me escucha? Sí, te escucho bien. Ah, le pregunto, ¿tienen, yo no lo escuché, si lo dijo, perdón, pero, ¿tienen el gasto per cápita, el promedio del gasto por turista por día? Ese dato, Jorge, nosotros lo estamos evaluando porque se cambió la forma de estadística, nosotros el año pasado, el año pasado, perdón, el año pasado hemos tenido una estadística que se hacía en vía pública, la cual se ha eliminado por una cuestión de protocolo, no se hacía en la vía pública, sino que se desarrolló en las distintas oficinas de turismo, con un promedio de 7.800 personas que se han realizado en esta estadística, es la que nosotros hemos lanzado ahora, por lo pronto, nos resta saber que el año pasado el promedio de ocupación, perdón, el promedio de gasto ha sido de 2.800 pesos, calculamos que este año obviamente va a ser un poco mayor, pero hay que tener en cuenta la inflación país, que eso es lo que hace que sea mayor o menor el gasto del turista, si bien hemos notado y esto ya ha dicho por la Cámara de Turismo, en lo que es el sector gastronómico la gente ha tenido más confianza, se ha reanimado y ha apostado un poco más que en otros sectores, pero esto también se debe a las tarifas que el sector gastronómico ha trabajado con tarifas muy buenas, un 25, un 30% de incremento que es bajo en relación a otras localidades y eso también fue el secreto para que el sector gastronómico sea el que primero se haya reactivado, pero nosotros ya la semana que viene vamos a hacer este dato, nos faltaba lo que era el fin de semana de Carnaval que ha sido obviamente muy bueno en términos generales y ahí vamos a tener el gasto o el consumo per cápita que ha dejado cada turista en nuestra ciudad. Sebastián, con respecto a la procedencia de los turistas, sabemos que siempre Carlos Paz se caracteriza por el interior cordobés, mucha gente de Buenos Aires y Santa Fe, pero ¿cómo tiene algunos detalles y datos de la procedencia del turismo que ha visitado la Villa Serrana? Seba. Sí, la procedencia nosotros podemos dividirla en tres partes que es Capital Federal fue la principal, número uno, después lo sigue lo que es Córdoba, Córdoba provincia, el interior de la provincia funcionaba muy bien y en tercer lugar Santa Fe, Santa Fe también ustedes saben que por la cercanía y por esta relación que tenemos con la provincia es muy buena y después lo sigue ya en cuarto y quinto lugar lo que es Mendoza, lo que es San Luis, Entre Ríos también se ha posicionado pero las tres provincias que te mencionaba recién tanto Capital Federal que se divide en provincia y en Cava y lo que es Córdoba, Córdoba capital y Córdoba provincia, nosotros hemos tenido una gran cantidad de turistas del interior de la provincia, del sur de la provincia de Córdoba, de lo que es La Carrota, La Bulash, Generaldeza, la verdad que este año si bien nosotros veníamos trabajando con este sector, este año se ha manifestado de otra manera, obviamente por cuestiones lógicas donde los recorridos y escapadas son más cercanas, donde también se está priorizando el tema del gasto, de que el turista no se mueva a grandes distancias sino que tenerlo a menor distancia, pero la verdad que Córdoba ha sido muy fuerte esta temporada, por eso que nosotros ya hemos salido con la promoción en lo que es la provincia, hemos recorrido Río Cuarto, Villa María, La Bulash y seguimos también por otros en la semana que viene que lo van a hacer en verano tuerto, sí. Digo, ¿cómo está hoy en marzo digamos los promedios de ocupación? Porque vemos mucha gente todavía que están circulando por las calles de la ciudad, que son turistas, gente, no sé si serán de lugares lejanos, pero hay gente que viene a descansar, que aprovechan una, dos, tres noches y se quedan. ¿Tienen un promedio de ocupación ahora de este mes de marzo? Sí, nosotros tenemos ya quedó para este fin de semana un promedio de 35, un 40%, que no es malo para hacer la primera semana de marzo, teniendo en cuenta de que ya comenzaron el año lectivo de muchas provincias las clases, obviamente Córdoba también ha comenzado con algunos sectores, otros están más relegados, pero ya ha comenzado, pero nosotros sabíamos que en marzo se iba a mantener bien, ya que mucha gente que no salió en enero y febrero lo iba a hacer en el mes de marzo, cuando estaba más tranquilo la ciudad, el clima también acompaña y el mes de abril viene muy bien sumado a lo que es Semana Santa, que nosotros ya lo estamos trabajando como producto y lo estamos promocionando en otros destinos, lo que va a ser del 1 al 4 de abril y también tenemos ya confirmado el primer congreso presencial que va a ser el 14 de abril, el congreso de destinos sedes, que se va a realizar en nuestra ciudad y también del 16 al 18 la fecha del rally mundial que en este caso va a ser Coda Sur, que es el sudamericano junto al rally nacional, pero tenemos fecha también cerrada para el mes de abril y una continuidad de turismo deportivo a partir de mayo con una reprogramación de actividades que ya la veníamos teniendo con aquellos promotores de eventos que no lo pudieron hacer en el 2020 y ya lo han planificado para el 21. que bueno, o sea, hay una grilla bastante completa para el mes de marzo, abril y mayo en principio de lo que se va a realizar aquí en Carlos Paz y que de alguna manera esto rompe la estacionalidad que es lo que la mayoría del sector privado es lo que quieren, ¿no? que sea temporada todo el año. ¿Cómo ha notado, Sebastián, el ánimo, el... digamos, ¿cómo se encuentra de estado de ánimo? Si lo has visto al sector hotelero, ¿cómo ha trabajado durante enero y febrero? Ellos quizás esperaban un poco más también, pero ¿esto le da una bocanada de aire fresco para lo que se viene? Sí, lo manifestaba hace un rato Leonardo González, presidente de Azoga, donde manifestaba su conformidad evaluando y haciendo una evaluación de la temporada que para ellos ha sido buena, pero no soluciona la problemática de fondo que tienen algunos hoteles. Sí, me decía la problemática que tiene en algunos hoteles... Obviamente se anotó también, ustedes cuatro y tres estrellas... ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Que algunos hoteles de categorías cuatro y tres estrellas han trabajado de mayor medida que otros de uno y dos, por eso que... Bueno, se ha diferenciado lo que es la categorización, ¿no? Los uno y dos venían ya arrastrando una problemática previo a la pandemia y la verdad que si bien pudieron trabajar donde, como lo mencionaba el presidente de Azoga, necesitan continuidad. Por eso nosotros apostamos a esta continuidad anual con lo que es de a poco volver con el turismo estudiantil que ya se está llevando adelante, con muchos chartes de jubilados que también Carlos Paz es muy fuerte y con el turismo de reuniones que, como mencionaba recién, ya comenzó a girar y tenemos un protocolo aprobado. Sebastián, muchísimas gracias por este contacto, gracias por estos detalles, los datos estadísticos de los que ha dejado la temporada de verano ha sido positivo, esa es la conclusión. Gracias Sebastián, que tengan muy buen día. Gracias a vos, Jorge, un abrazo grande. Abrazo grande, ahí estaba. Sebastián Boldrini, secretario de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Carlos Paz con estos detalles. Con un promedio de pernoctación entre cuatro noches, alrededor de cuatro noches, es lo que ha venido el turista a nuestra ciudad. La mayoría de la procedencia, en su mayoría, primero, Capital Federal, segundo, el interior cordobés y en tercera medida, la gente de Santa Fe. En cuarto y quinto lugar, San Luis y Mendoza, la gente de donde ha venido en su mayoría a visitar Villa Carlos Paz. Nos vamos a ir yendo, vamos llegando al punto final. Antes, ¿tenemos un sorteo más en Lautaro? Listo, listo, vamos con un premio instantáneo, rápidamente, antes del cierre.